¡Gracias! 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 Siempre lograrás cuando existe Cuando todo es difícil Cuando muere el amor Siempre lograrás cuando existe Cuando todo es difícil Cuando muere el amor Gracias. 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 Día de tu emisión, mi vida y mi corazón, porque ya me fui para no tu pasir. Te cantaré en un último sufrir, madre, hoy es la desesperación de mi vida y sufrirá. Te cantaré en un último sufrir, madre, hoy es la desesperación de mi vida y sufrirá. Te cantaré en un último sufrir, madre, hoy es la desesperación de mi vida y sufrirá. Te cantaré en un último sufrir, madre, hoy es la desesperación de mi vida y sufrirá. Te cantaré en un último sufrir, madre, hoy es la desesperación de mi vida y sufrirá. Gracias. 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 Gracias.